¡Ay, la vida! Ay, la vida, oye querida mamá Ay, la vida, oye querida mamá Ay, parece que me dicen Adiós para donde mamá Ay, parece que me dicen Adiós para donde mamá Ay, la vida, oye querida mamá Bueno, maldita Y te vivió, Julio Ay, la vida, oye querida mamá Ahí está la paloma Deja de volar Ahí está la paloma Deja de volar Hasta la paloma ¡Ven que ganó! ¡Voy! ¡Jolí! ¡Jolí! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y subeydad! ¡uh! ¡ jest! ¡Adiós! ¡Adiós!